El caso particular de las carreteras también que nos preocupan y nos ocupan, ahí bueno pues estrechar la coordinación entre lo que es SECOPE, la SCT, CAPUFE y los organismos municipales que atienden este sector para sobre todo en los municipios de la sierra y aquí hablamos particularmente del Mezquital, de Pueblo Nuevo, de Sandimas, Topia, Canelas, OTAES, Tamazula, pues poder estar muy al pendiente para evitar que alguna población pudiera quedarse incomunicada o en su caso atenderla rápidamente y en donde fuese necesario poder trasladar víveres para lo cual el gobernador del estado dispuso que se pudiera utilizar el helicóptero si así fuese necesario. Y bueno, también la parte de la emisión de las recomendaciones que en este momento para nosotros es importante en el tema de pedirle a la población que evitemos cruzar lo que son los arroyos, los ríos, ahorita que hay condiciones de lluvia porque bueno pues esto lamentablemente también nos ha generado pues algunas personas en otros años que también han perdido la vida producto de esta situación y seguir haciendo el llamado para que las personas eviten resguardarse de la lluvia bajo de los árboles, de los espectaculares y de los postes porque lamentablemente en esta presente temporada pues ya tuvimos que lamentar el fallecimiento ya de tres personas y bueno pues estar listos cada una de las dependencias en la parte que nos toca, así nos lo ha pedido el gobernador del estado para que cada quien conozcamos los protocolos de actuación y bueno pues en caso dado poder estar atendiendo a la población que es la prioridad, pero sí trabajando mucho ahorita en las obras de mitigación, en la parte de la limpieza también de las alcantarillas que es una situación que también aumenta los riesgos, pedirle a la población que nos ayuden evitando tirar basura también a las calles y bueno pues ahorita también continuando con la activación de los consejos municipales para que ellos a su vez estén listos en sus municipios identificando las zonas de riesgo y atendiendo toda la parte de las acciones que deban de realizarse y continuando también el caso de la capital, nos ocupan las personas que viven en las zonas vulnerables, aquellos lugares donde las viviendas son construidas con materiales frágiles que cada vez son menos, sin embargo todavía quedan algunas y bueno pues estar atentos con este sector. ¿Cómo murieron estas dos personas? Lamentablemente fue por la caída de un rayo, ambas fue en el campo, se resguardaban de el tema de una lluvia, había una tormenta eléctrica y bueno pues lamentablemente quedaron fulminados por el rayo. Entonces reitero, es importante que bajo condiciones de este tipo evitemos el resguardarnos cuando estamos en el campo abajo de los árboles, aquí en la ciudad es muy peligroso hacerlo debajo de los espectaculares y de los postes también. ¿Cuántos? ¿Entiendes? 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 Gracias por ver el video.